El agregado militar de la República Federal de Alemania, residente en México, concurrente para Honduras, teniente coronel Reiner Klaus Jantos y comitiva, realizó una visita de cortesía a las autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras. El diplomático fue recibido por el ministro de Defensa, abogado José Manuel Zelaya Rosales, quien manifestó que esta visita protocolar viene a aumentar los lazos de amistad e intercambiar experiencias. El seguir fortaleciendo relaciones con la Universidad de Defensa, con las becas, tal vez podemos firmar un nuevo convenio en donde reforcemos esa área de mandar oficiales, cadetes, a Alemania que puedan, de acuerdo a las diferentes unidades de estudio que nosotros consideremos a bien contra, con Alemania, podamos mandarlos y que ellos vengan de nuevo a cumplir su servicio con los nuevos aprendizajes que puedan tener en Alemania. El embajador de Alemania nos ha mostrado también su buena voluntad de seguir fortaleciendo sobre todo las capacidades técnicas y educativas de los elementos de las Fuerzas Armadas y este su servidor siempre tomará a bien las mejores consideraciones para seguir, sobre todo en la Universidad de Defensa de Honduras, cumpliendo los estándares de educación, de respeto a los derechos y la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, continuando con el cronograma de su visita, el agregado Klaus Santos se reunió en las instalaciones del Cuartel General de las Fuerzas Armadas con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Contraalmirante José Jorge Fortín Aguilar y demás autoridades militares, donde conoció la labor que realizan las Fuerzas Armadas de Honduras en el cumplimiento de su misión constitucional. Igualmente, el fortalecimiento en materia educativa se mantiene a través de los centros de estudios como uno de los temas prioritarios. Actualmente en Alemania contamos con cuatro señores oficiales que están capacitándose en diferentes especialidades. Esperamos continuar con este intercambio y la idea es enviar en un futuro a más oficiales de las distintas fuerzas para que ellos puedan continuar profesionalizándose aún más a lo interno de nuestra institución. Para fortalecer la cooperación entre Honduras y Alemania y por eso tenemos la cita con el señor ministro y también para presentarme en mi cargo en su nueva función. Y vamos, hablamos también no solamente con el ministro, también con el alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras y la Universidad de Defensa de Honduras sobre las posibilidades de cooperación en el campo de la formación militar. Este tipo de visitas reafirma la buena relación y amistad que hay entre naciones amigas, como la República Federal de Alemania y la República de Honduras. El visitante también será recibido en las comandancias de fuerzas y centro de estudios militares. Lo que se busca es continuar con las buenas relaciones y la cooperación en materia educativa, entre otros. Para Proyecciones Militares, informó Blanca Alvarado.